Música Continuamos en las cuatro esquinas y quiero pedirles el máximo de atención porque creo que es de interés para usted escuchar la historia personal aunque lo sea en este caso muy personal Manuel Ácido Sánchez, muy buenas noches, bienvenido Hola, muy buenas noches Creo que es una historia que nos va a hacer al menos pensar en muchas personas Manuel, usted es discapacitado Sí ¿Qué problema tiene? Tengo polio, una enfermedad de siempre pero tengo polio desde los dos años y medio Tengo 49, pues desde los dos años y medio Tengo polio ¿Y qué problema le ha generado la polio a usted? Pues hombre, es normalmente la pierna derecha me ha impedido andar normalmente Entonces, por lo tanto, significa las neuronas motoras de la pierna pues están muertas Y aparte de esto, bueno No sé ¿Algunos problemas más que tuvo usted? Hombre, problemas últimamente los problemas que he tenido ha sido también con la alcohol, con la droga me metí en un pozo sin fondo Y salí afortunadamente gracias a mi familia Hombre, yo le sé también los suyos pero fue afortunadamente por mi familia por la cual yo salí de ese pozo ¿Y cómo entró en ese pozo, Manuel? Es más que son muchos años Es que es muy difícil Es una etapa, una cosa, una detrás de otra, tío Son muchos problemas Bueno, problemas que cree uno que son problemas en esos momentos ya después te das cuenta que no son que tienen solución Si realmente los buscas siempre hay solución Y afortunadamente puede salir gracias a mi familia También ya encontré mira, encontré esto de agua en lava en la piscina, en la natación que me sirvió bastante a mí porque es que de una manera eso sí que es una droga sana por decirlo así eso sí que es una droga y que todavía estoy metido en ella en esas drogas de la natación y el deporte y buscar un poquete en la vida más sana y intentar de alguna manera pues desquitarme del daño que le haya podido hacer a mi familia y a otras personas El deporte y la familia ayudó a Manuel Aceda a salir de un pozo y su ejemplo creo que es ejemplo para cualquier persona que escuche su historia pero hubo un momento en la pasada temporada en la que se convirtió en un ejemplo que casi casi ayudó a mantener la categoría de un club con mucha soledad en nuestra localidad en la antequera club de fútbol Pues sí, sí eso fue una cosa también muy curiosa porque el entrenador Vicente Ortiz y yo cuando se diamos allí en Aguaslava y hablando de fútbol y esto y como hice también mi reto personal de 12.500 el año pasado pues Vicente me hizo que compartiera mi experiencia con la plantilla Por un lado el reto de su vida de salir del pozo como usted mismo lo ha denominado y le agradezco que haya contado su historia pero además habla del segundo gran reto de su vida que fue hacer a pesar de su discapacidad los 12.500 ¿qué es? Los 12.500 fue que se lo prometía al doctor porque me operó el hombro izquierdo de una calcificación y le dije que si salía bien le prometí 12.500 Es como una manda ¿no? Sí, sí le dije estaba mal coño saliendo del quirófano y le digo doctor si como vaya arreglar el hombro le hago 12.500 ¿pero qué son 12.500? 12.500 es que no nos puede decir los 12.500 12.500 metros nadando 12.500 metros 12.500 metros nadando O sea, usted terminó una operación en la cual el hombro tenía problemas graves en su pierna ¿cuánto tarda usted en hacer 12.500 metros 9 horas 20 minutos Y no fue suficiente sino que usted es invitado a ir al vestuario de la Antecrida Cruz de Fútbol a una reunión con ellos a contarles su experiencia además es una buena estrategia del entrenador que pocas veces sale a la luz estas cosas pero bueno pues son conductas de un entrenador que empezó muy joven en esto de entrenar pero que vemos que ya va cogiendo un rodaje interesante en su caso por clubes como por ejemplo Ronda todos estos años que lleva en el Antequera y decidió al estilo más puro de una película de Al Pacino por ahí tenemos una imagen muy parecida por cierto la vamos a poner ha resultado muy interesante porque es muy parecida y la imagen del momento en que usted habló a los antequeranistas o a los jugadores del Antequera no las tenemos pero esas imágenes sí les llamó porque la cosa no iba bien en el Antequera en ese momento llevábamos una raza que no ganábamos y que yo veo nos vimos nos vimos songo y mira le conté mi historia personal cómo poder salir de ese pozo sin fondo y Paco Lara que ahora el segundo entrenador me dijo si conseguimos la permanencia no hace 13.000 metros y lo trato eso o sea se comprometió usted con los jugadores y la plantilla técnica del Antequera y públicamente si el Antequera se mantiene usted hacía no 12.500 no no los 13.000 era superar los 12.500 a ver y usted mira ya como te he dicho la cuestión no lo hice antes por lo mismo por la derasía que pasó en Aguaslava por el incendio que si no en mayo se lo hubiese eso y si no llegó a conseguirlo la primera lo hubiese conseguido la segunda o la tercera hubiese intentado si no llegó a conseguirlo hubiese intentado otra vez hubiese intentado seguro hasta conseguirlo pero afortunadamente mira la primera salió salió y afortunadamente bueno pues ha dado que hablar en muchísimos medios de comunicación lo que pasa es que era un reto importante si tardó 9 horas en hacerlo 12.500 estamos hablando más de 9 horas estamos hablando de que otra vez tenía como mínimo que hacerse otras 9, 10, 11 horas calculaban a 10 horas y media calculaban a 10 y media han sido 15 minutos más bueno no importa la cuestión era terminarlo pero sin parar de nadar hombre paraba cada 20 largo cada medio kilómetro un traquito de vida exotónica que son 15-20 segundos y cada después cada 2.600 porque tenía que ser los 2.600 tenía que parar para ir a servicio y todas esas cositas descansar un poquito me comía algún plátano con un muso y rápidamente que eran 5 o 6 minutos y otra vez a continuar y así poquito a poco paso a paso al principio los 2.600 digo bueno esto es como un calentamiento a los 5.000 digo hostia estamos llegando ya casi a la mitad ahora es cuando empiezan los durillos a los 7.800 digo hostia ya estamos más de la mitad entonces es cuando empieza a trabajar ya la psicología porque ya empiezas a estar cargado empiezas a dolerte los huesos desde siempre los mismos ejercicios pues te vas cansando y ahí empiezas ya el factor psicológico y ya los 10.000 dices lo tengo que terminar no sé cómo pero lo tengo que terminar porque ya estás ahí que te quedan 80, 90 largo eso que es para ti ya pues ya empieza tu psicología de comerte un poquito el tarro y hombre en esta vez lo que pasa es que también me lo tomas con más calma y no he llegado tan fundido como la otra vez la primera vez 12.500 eran más las ganas de hacerlo que terminé más derrotado pero esta vez oye no yo creo que ha sido más bien por la experiencia de la primera vez la historia de Manuel Acedo que nadó en casi 11 horas porque se lo prometió a una plantilla que en ese momento estaba pasando por horas bajas ¿no? sí bastante esto es la peor este momento es la peor raza que estábamos llevando porque era muy raro de eso de perder 5 o 6 partidos el hombre al Antegra no que digamos que pero 5 partidos eran ya muy graves pero vaya su pasión por el Antegra llega lejos no de verdad a mí es que me gusta el fútbol y entonces en vez de dedicarme porque también me gusta el Madrid pero a ver el Madrid tiene pasta y tiene muy buenos jugadores y por qué no voy a fijarme en mi equipo de mi ciudad que eso es también gracias a Vicente porque me lo ha inculcado un poco más y Madrid se puede porque yo siempre he apostado y apuesto por la cantera por la gente de tu ciudad de tu comarca de tus alrededores porque tenemos que irnos vamos a ir nosotros no tenemos una ciudad que podamos tener a estrella entonces vamos a tirar de nuestra cantera de nuestros sabés y donde lleguemos hasta donde podamos ya está no hay que pedir mucho más y entonces si nosotros en Antegra no apoyamos nuestro equipo para que sea aficionado al fútbol ¿a qué vamos a apoyar? ¿Al Madrid? ¿Al Barcelona? ya tienen bastante ¿entiendes? hombre me sigue gustando el Real Madrid por supuesto pero hay quien quiero ayudar a Antegra que pasa el equipo de mi ciudad pues imagínense ustedes cómo se quedaron los jugadores cuando ahí Manuel Acedo con su discapacidad con sus problemas superados si se mantienen ustedes yo hago 13.000 metros yo creo que llega un momento en el que eso toca la fibra sensible yo pienso que sí el entrenador lo supo en su momento sí yo creo que sí yo creo que también también porque son sabías jóvenes que también hombre que vean que también los aficionados también nos preocupamos por ellos ¿no? no solamente podéis verlo el domingo si lo hacen bien lo hacen mal pero si lo hacen mal incluso es más apoyarlo y no pitarle sino intentar apoyarle que mira que estas criaturas no están ganando un pastor como ganan otros jugadores ¿no? entonces lo que hay que hacer es arroparlo y cuando va malamente la cosa pues animarle y luego preguntarle a Manuel porque lo he escuchado comentar antes de empezar la entrevista algo que me ha llamado mucho la atención ha hablado de lo importante que ha sido su familia para usted pero luego dijo que lo importante que ha sido no tanto el deporte como Acualaba y el ambiente y las instalaciones de Acualaba que ha supuesto en su vida hombre ya te digo esto ha sido como hablarlo así como un frenzazo a primera vista ¿no? hombre las instalaciones que tiene son maravillosas cuando yo llegué lo vi aquello precioso la verdad que sí y más esta piscina semiolímpica y después cuando ya con el tiempo el trato de personas es exquisito y después que allí es como una droga para mí ya como se trata de una droga sana pero es una droga que tengo que yo más de tres días no puedo tirarme sin poder ir a nadar ¿no? de verdad es que es algo muy particular y yo creo que el que lo prueba repite aparte de esto yo te digo porque el personal que tiene allí es excelente muy buena gente bueno pues no estamos hablando de un anuncio publicitario estamos hablando de la historia real de una persona sí, sí, sí más te lo recomiendo que quiera que vaya que pruebe que no se va a decepcionar ni mucho menos que nos cuenta bueno pues cómo ha conseguido ese reto y cómo ha jugado un papel importante o ha conseguido sustituir una droga no muy sana por una droga sana como la del deporte y gracias a un centro deportivo que existe en nuestra localidad que en este caso es el centro deportivo Alguazlava pues Manuel yo creo que su historia nos va a hacer pensar a muchísimos de nosotros también que esos pequeños que creemos grandes problemas de la del día a día de la rutina pues no son tan grandes los problemas son otros problemas ¿verdad? como por ejemplo tener que nadar 13.000 metros no y aparte de otros problemas ¿no? pero o su discapacidad que es mucho más grave yo creo que que si los quieres es como se suele decir si quieres poder ¿no? y si realmente si con esto por esta entrevista consigo que otras personas que tienen otros problemas no solamente de físicos ¿no? mentales o puede ser problemas de día a día que ya simplemente el día a día ya es un reto bastante grande para muchísimas personas si consiguiese simplemente una pequeña ayuda hacia lo demás pues mira con esto me considero satisfecho pues ahí lo tiene la historia de Manuel Acedo y de un deportista cual daba que ha conseguido pues como hemos dicho salir de sus particulares problemas de adicción superar su discapacidad y además ha conseguido indirectamente que la antequera se mantenga que por lo tanto toda la sociedad antequerana algo por lo menos su granito de arena lo ha puesto se va a portar mi granito eso es Manuel muchísimas gracias enhorabuena y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan chau 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 chau